Juntos para mantenernos informados, lunes, miércoles y viernes, www.aidimedia.mx. Acompáñame en las breves informativas. Aquí continuamos con las breves informativas a través de Aidimedia. Mi nombre es Alonso Herrera Trejo y te mantengo al tanto de todo lo que ocurre en Toluca y en el mundo entero. Resulta que ya fue acusada esta mujer que intentó prácticamente asesinar a un anciano allá en los Estados Unidos. Una mujer de 30 años acusada de golpear con un bloque de concreto a un mexicano de 92 años ha sido finalmente encausada por un intento de homicidio y maltrato de adultos mayores. Así lo dio a conocer la Fiscalía del Condado de Los Ángeles en los Estados Unidos. La Fiscalía indicó que la Keisha Jones será instruida de cargos porque los fiscales dijeron que pedirán que la fianza se fije en más de un millón de dólares. El acta acusatoria alega que Jones ya había sido declarada culpable de realizar amenazas criminales en el 2017. Y es que el mexicano atacado, Rodolfo Rodríguez, fue prácticamente sorprendido a golpes el pasado 4 de julio mientras caminaba por un barrio allá en los Estados Unidos y se tropezó con una menor que acompañaba a esta mujer de color, a la Keisha. Una transeunte grabó un video de Rodríguez mientras estaba tirado y aturdido con el rostro cubierto de sangre. La testigo también tomó una fotografía de la mujer que aparentemente golpeó al mexicano, una mujer con un ladrillo en la mano. Los investigadores de la Policía del Condado de Los Ángeles detuvieron a Jones el martes. No había información disponible sobre si Jones tenía o no un abogado. El ataque contra Rodríguez causó indignación en las redes sociales y en la comunidad migrante después de que testigos revelaran que la mujer gritó, «Regrésate a tu país» mientras golpeaba al anciano y otro grupo de jóvenes lo pateaban en el suelo y además lo robaban. El ataque motivó a los familiares de Rodríguez iniciar una campaña de recaudación a través de una página de Internet con el fin de pagar las cuentas del hospital y que hasta el momento, bueno, pues llevaba reunida la cantidad de 313 mil dólares. Así que, bueno, gracias a este tipo de ideas del presidente de los estados Donald Trump, ideas racistas, Bueno, pues ya algunos ciudadanos estadounidenses como esta mujer se le hace tan sencillo actuar creyendo que iba a estar respaldada por parte de la autoridad o que sus actos iban a ser aplaudidos o casi casi le iban a entregar una medalla. Qué bueno que hubo una persona que con la tecnología aprovechando su teléfono celular grabó los hechos y que, bueno, pues no ameritaba que esta mujer reaccionara de tal manera debido a que se trata de un anciano de 92 años que accidentalmente tropieza con la hija de esta mujer y que, bueno, pues se prende de tal manera esta misma persona y reacciona de manera negativa contra el anciano golpeándolo en el rostro con este bloque de concreto, un pedazo de piedra, no sé qué era lo que tomó precisamente del suelo y no conforme con esa situación todavía un grupo de jóvenes se acerca, patea al anciano y lo roba. Fíjese de qué tamaño están las cosas y que, bueno, pues cuando suceden este tipo de situaciones con nacionales o con gente latina, pues como que en Estados Unidos minimizan las cosas, ¿verdad? Pero no se tratara de que hay alguna agresión contra un oficial de la policía estadounidense porque ahí sí todo el peso de la ley y casi casi quieren mandar a la silla eléctrica y ejecutar a quien atente en contra de la policía o contra un ciudadano estadounidense y qué tristeza que en este país que se dice ser potencia prevalezca principalmente la discriminación en contra del sector latino. Así están las cosas dentro de las breves informativas. Mi nombre es Alonso Herrera Trejo y más adelante le tengo más información. Juntos para mantenernos informados. Lunes, miércoles y viernes. www.aidmedia.mx Acompáñame en las breves informativas.